Baila las gilés. Baila las gilés. En esta mierda vengo, sabes, tu batalla está perdida, porque en verdad esto ya viene en modo de estampida. Me toca contra un chaval muy alto, pero cuanto más alto se andas, peor es la caída. No me lo han dicho nunca, tú eres muy nuevo, porque en verdad rapeando, digo, hasta vete. La rima tuya creo que es esta nueva, que vienes una caja, te denominan paquetes. Hostia, muy bien hermano, sabes, te explico, cuando vengo improvisando fácilmente te elimino. Habéis visto cómo rapea este tonto, parece el arc de su marca de los chinos. Ya de los chinos, porque rapeando primo, creo que te mueres como si fueses un sirio. Yo creo que te elimino, no voy a encender sirio. Tú no eres un chino, tienes cara de indio. Pero vos no sabes que ahora mismo ya lo sabes, bro. En esta mierda vengo y sabes que soy el cabrón. Te voy a hacer una pregunta, pedazo de maricón. Hablas de sirio, ¿qué eres? ¿Sirio o Cleverbot? Tú eres súper inteligente, yo soy demente cuando te sueno clásico. Hermano, esto es un accidente de tráfico. No me hable Cleverbot con tu cara de informático. Si vengo rapeando loco, hostia, qué cabrón. Pero en verdad no huyas. Y tú eres tan tonto que haces la técnica de las grullas en el ordenador. En el ordenador, porque en verdad, hermano, tu novia me recuerda al ordenador, la han teclado. Ya cabrón, esto lo he estimado. Pero lo siento, no es Stalin, pero está migrado. Pero en verdad sabes que ahora mismo lo sabes, porque a la tuya la tocas más que a la tecla de un piano. Entonces espérate, pedazo cabrón, yo soy el único. Yo no soy el músico, hoy soy el espartano. Miren, lo siento, creo que te metes ahora en mi jerga. Creo que esta va a ser la protesta, hermano, del piano. Sería de él blanco y negro. Tú no pulsas a la negra, eres un machista de mierda. ¡Dios! ¡Dios! Sabes que ahora yo te doy el cien por cien. Si hace una protesta este men, con su cuerpo parece que lo usan de cartel. Ha empezado en el primer año, cabrón. Tu cabeza es similar a un Emanen. Vaya cabezón tienes men. Tu cabezón no sigue igual a tu nivel. ¡Tiempo! 3, 2, 1... ¡Pasa Lucena!